Hay muchos nuevos candidatos en el espectro de la política dominicana y usualmente vienen acá a hablar de sus aspiraciones, dar a conocer por dónde van como candidatos, pero quiero aprovechar la presencia de Alberto Fiallo, una figura activa en las redes sociales que comenta, opina sobre temas de debate para irnos largo y tendido sobre el escenario político en la política dominicana. No solamente lo que yo llamo el juego de poder, sino a nivel social e histórico. Alberto, tú eres un candidato que me parece, por lo que he leído, progresista. Yo veo que, y de hecho ya es un tema como el que está surgiendo, que figuras como Leonel Fernández han abrazado recientemente un discurso progresista, pero todos los que tenemos por encima de 35 años, yo paso ya de los 40, Sabemos que Leonel Fernández en el ejercicio del poder no fue necesariamente progresista, no al menos en la configuración de poder que él hizo. Cuando tú, que imagino te sientes hasta cierto punto progresista, ves a un candidato como Leonel Fernández abrazando el discurso progresista, te es inevitable sentir como que hay un camuflaje. Mira, Aneudis, primero mil gracias, yo sé que no es usual ya, yo sigo haciéndolo, agradecer, digamos que les paso. Yo sigo políticamente incorrecto, a mí me parece que contribuyo mucho al debate, sobre todo de ideas políticas, y yo creo que esa es la gran ausencia que tenemos. Yo arranco diciéndote, o sea, no me siento mal por el mote para nada. No, no es un mote eso. O sea, por la atribución, pero yo, honestamente, no creo que las personas deban tener etiquetas. Y en Twitter se siente mucho ese tema de los progres y los conservadores. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer todo, y menos un mundo tan violento como el que estamos viviendo ahora mismo, para crear diferencias en base a la forma en la que pensamos. Y te digo también, por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando a una persona la catalogan de izquierda o de derecha. Y ese es un muy buen ejemplo que tú ponías el presidente Fernández, que originalmente era de izquierda, porque venía de un partido, el Partido de la Liberación Dominicana, que tenía ahí un mentor o un líder histórico, un gurú, que era el profesor Juan Bosch, que se reconoció después, una vez fundado el PLD, de corriente marxista. Y a mí me llama mucho la atención, y tú lo vas a entender perfectamente porque manejas la parte histórica, que hablar de izquierda y de derecha, estamos hablando de diciembre del 1789, en la posición en la que se colocaron en la Asamblea de Constituyentes, los constituyentes, o sea, los que estaban en la izquierda no estaban de acuerdo con que el rey conservara un poder de veto de la ley, y los que estaban a la derecha sí estaban de acuerdo. Y obviamente siempre, como siempre en la vida de verdad, hay gente de centro, que estaban más a la izquierda o más a la derecha. Entonces, esa discusión de izquierda o derecha no me permite a nivel conceptual saber cómo piensa una persona. Pero además, tú dirás, bueno Alberto, es que el socialismo, digamos Marx, Engels, tampoco me permite tener una idea porque Marx escribe el Capital en un momento de prácticamente inicio de la revolución industrial. Él no pudo ver el internet, él no pudo ver otros medios de producción, él no pudo ver, por ejemplo, un muchacho que siendo youtuber o influencer ganara más dinero que un neurocirujano. Entonces, ese mote o esa acusación de ser socialista y izquierda hay que ponerla en su contexto. Además, ¿eres socialista escandinavo? ¿Eres socialista español? ¿Tú eres socialista norteamericano? Bernie Sanders, por ejemplo, esta es tu línea, AOC. Es decir, cuando me van a acusar de algo, yo quisiera que por favor me leyeran mis, mis, digo, yo no digo que tú hiciste una acusación, pero me gustaría que me leyeran la acusación, de manera que tú y yo podamos llegar juntos, porque yo tengo ideas que son tradicionalmente conservadoras, yo tengo ideas que son ideas que son tradicionalmente progresistas. Entonces, yo creo que, yo diría que yo soy un ser humano que pretende instalar en la política dominicana, me ha pasado 23 años de mi vida estudiando la ley y enseñando la ley como profesor universitario, y ahora creo que quiero contribuir a un debate de ideas políticas, pero sin decir, Aneudi es conservador, Aneudi es progresista, no, analizar en cada punto. Hay una realidad, hay una realidad, comprendo tu punto, pero, por ejemplo, yo que en mi adolescencia vi cómo Leonel llegó al poder, yo recuerdo perfectamente cómo se le señalaba a un hombre de izquierda, sé la gran sorpresa que causó para muchos ver su viraje al conservadurismo rancio dominicano, etc., y entonces luego verlo ahora con un discurso progresista, eso produce una disonancia cognitiva, entonces uno tiene que preguntarse si estamos frente a un proceso de madurez intelectual, es decir, una evolución en su pensamiento, o si es básicamente que se entiende que el discurso progresista, como se le conoce, está calando en la clase media. Mira. Y tú sabes, porque tú tienes la edad suficiente para tú conocer, por ejemplo, el desarrollo de estas figuras, y te lo pregunto porque tú eres candidato a senador por el distrito, ¿no? Correcto. Distrito Nacional y por opción democrática. Correcto. Ese es el partido de José Horacio. Ese es el partido de José Horacio. ¿Dónde está José Horacio? De Minú. Con quien tuve un debate también, porque sus ideas a mí no me cuadran, pero estuvo aquí sentado junto a ti, donde estás tú, e hicimos un debate. Genial. Genial. Ojalá podamos ser uno tú y yo, Neodis. Yo creo que eso enriquece muchísimo. Te pregunto por tu condición de candidato a senador, que tienes unas ideas políticas que tú en el Congreso vas a defender. Correcto. Pero, ¿qué pasa? Que cuando te hablo de Leonel, te hablo de una figura que puede quizás apropiarse de tu discurso. Sí. Mira, eso es muy interesante. En todo caso, no sería Leonel, sino... Omar. Omar Leonel, exactamente. Lo que se entiende regularmente es que esa legión conservadora en República Dominicana está más inclinada a la fuerza del pueblo. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Al final de cuentas, es una cuestión de ver cuando salga el candidato. Omar todavía no es un candidato. Omar, cuando salga como senador, ver las propuestas, que es algo que en el desarrollo de este programa a mí me gustaría que conversáramos, Neodis, el tema de las propuestas de los candidatos. Pero volviendo al presidente Fernández, que ha sido el foco de tu atención en este programa inicialmente, la discusión es muy interesante porque ese primer gobierno del presidente Fernández, yo no pudiera atribuirle, digamos que ninguna corriente ideológica. Si tuviera que hacer alguna con el tema de la privatización, yo diría que él estaba más inclinado al tema neoliberal. Pero yo creo que hace mucha falta, Neodis, y yo entiendo tu pregunta y sobre todo entiendo tu curiosidad. Hace mucha falta en nuestros partidos políticos y sobre todo en nuestros líderes políticos un sustento ideológico. Yo no digo, por lo que expliqué inicialmente, que un partido tiene que identificarse con una línea socialista. Yo no creo que un, o capitalista, pero tiene que haber algún sustento ideológico. Como tú dices, hemos visto, no solamente al presidente Fernández, hemos visto muchos políticos que hacen una especie de swing que se va acomodando un poquito a lo que quiere y lo que espera la nación dominicana. Y a nosotros nos hace mucha falta, Neodis, coherencia. Hoy, si nos da el tiempo, tú vas a saber exactamente cómo yo pienso sobre la familia, sobre la ley, sobre el rol de la mujer, sobre todo lo que tiene que ver con los problemas que están preocupando a los dominicanos y dominicanas, que es la seguridad, el acceso a la comida, los feminicidios, por ejemplo. Y ahí tú vas a poder saber cómo yo pienso. Es muy difícil que en los aspectos nucleares, es decir, en los aspectos del núcleo de mi pensamiento, vayan a cambiar. Eso no significa, y por eso es importante tu pregunta, que de repente yo tenga una propuesta, las cuatro que te voy a comentar al día de hoy, y un comentario tuyo, un comentario con buena o con mala intención de un tercero, puede enriquecer ese proyecto. No, y peor inclusive, que yo me vaya dando cuenta en el camino que ese proyecto que yo atesoraba tanto a Neudis, a la gente no le interesa. Entonces, eso sí puede pasar. Ahora, cambiar mi posición y la forma en la que yo veo, por ejemplo, cómo el Estado debe garantizar el acceso, por ejemplo, de la mujer a la fase productiva, asignarle un valor al cuidado, el tema de la protección de la familia, que estuvimos hablando inicialmente fuera de cámara. Yo creo que esos son temas que no deberían cambiar en mi discurso, porque es lo que yo siento y pienso, de cómo veo la República Dominicana, pero sobre todo los individuos frente al Estado. Ahora bien, tú vas a competir posiblemente contra Farideh Raful, vas a competir contra Omar Fernández, me parece que ahí estaría eventualmente... O con Guillermo Moreno. O con Guillermo Moreno. Bueno, tú lo dices por el tema aquel, de que es posible que Guillermo Moreno termine siendo el candidato del PRM. Bueno, es lo que se está barajando, se está hablando de todo en el... Y tú lo sabes mucho mejor que yo, está mucho mejor informado que yo, pero se ha hablado de todo en el espectro político, se ha hablado de la posibilidad... De hecho, ha salido en los medios de comunicación de que sea Guillermo Moreno el que asuma la representación del PRM para la senaduría del Distrito Nacional, lo cual sería en contra de un candidato o unificado, porque ya el PLD y el PRM... Perdón, el PLD y la FUPO están en conversaciones. Iván Loresso es del PLD y pretende... Él es senador de Elia Pini y pretende ser senador... Bueno, es lo que... No le quiero endilgar nada, sino que es lo que se baraja en los medios de comunicación y en los pasillos, ¿verdad? Que quisiera ser senador del Distrito Nacional. Entonces, yo honestamente creo que cualquiera de ellos, que sean los candidatos, vamos a debatir a Nevis. Van a debatir... Y yo te pido, óyeme, una frecura de mi parte porque este es tu espacio, pero yo te pido muy encarecidamente que tu espacio sea un espacio donde se promueve el debate. Bueno, vamos a esperar a que el PLD defina si es Iván Lorenzo, José Dantes, en fin, y le haremos la invitación a Iván Lorenzo o al que surja, igual a ti y a cualquier otro candidato que se quiera sumar a ese debate. ¿Cuál es la propuesta primordial que tú tienes? O sea, ¿con qué tú piensas convencer a la gente de que vote por ti? Esa es una pregunta central. Mira, yo te voy a confesar una anécdota. Yo fui donde Minú, donde estábamos conversando, la posibilidad de asumir la candidatura a la senaduría, y fui como con 20 propuestas. En diferentes áreas que me preocupaban a mí, que obviamente revisando el tema de las encuestas, de cómo se le pone, digamos que el oído al pueblo, va diciendo cuáles son las preocupaciones de los dominicanos y dominicanas, y fui como con 20 propuestas. Y Minú, obviamente, me dijo, tienes que concentrarte para que puedas comunicarle, puedas tener encuentros como este, unas cuantas propuestas que sean como los buques insignias. Yo tengo cuatro propuestas, pero necesariamente se entrelazan. ¿Por qué? Porque las cuatro propuestas también incluyen el sustento económico de las propuestas. Y arrancamos. Yo propongo una ley de emergencia alimentaria. El salario mínimo más bajo en República Dominicana, eso tú lo sabes muy bien, es la mitad del quintil más bajo. Eso significa, en términos prácticos, que el 20% más pobre de la población tiene que buscar el doble de lo que gana para poder comer, es decir, satisfacer esa canasta básica. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo dice que hay casi 500 mil dominicanos que se levantan todos los días sin saber qué van a comer. Súmale a eso la inflación, que nos ha impactado a ti y a mí. Cuando vamos al supermercado, un día lo que costaba una cosa, cuesta otra. Lo que pasa es que tú y yo, gracias a Dios, podemos comprarlo. Pero imagínate la frustración del que comía 7 días pollo y ahora come 3, 4. Estoy hablando de gente que gana más de 30 mil pesos. Entonces, dada esa realidad, que hay una emergencia alimentaria. ¿Qué propongo? Yo propongo que se declare esa emergencia alimentaria y a través de una ley se tomen medidas inmediatas. ¿Qué propongo? Arrancamos una medida que nos va a alegrar mucho a todos y que es realizable, que es la disminución del 50% del impuesto a los combustibles. La disminución del 50% y eso impactaría en la canasta básica. Te hago un ingenio y te pregunto. No, 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 claro. Bueno, primero, sería más barato transportar los alimentos porque los alimentos no están en el huerto de nosotros, en nuestra casa. Los alimentos vienen de las distintas áreas del país. Pero además, no solamente eso, que se revertiría inmediatamente en una reducción, sino que va a bajar el precio del pasaje a Nevis. Eso significa que las personas van a tener mucho mayor poder adquisitivo. En vez de invertirlo en el pasaje público, lo van a terminar utilizando para comprar. Porque recuérdate que esto es una medida temporal y de emergencia. La que va a solucionar, la que promete solucionar y que tengamos una economía mucho más sana es la cuarta. Pero estamos como se hace en Instagram. Espera la cuarta. Sígueme viendo para que espere la cuarta. Entonces, una segunda propuesta de ley, perdón, que es la ley vive mujer. Más de 50 mujeres han sido asesinadas en manos de hombres en la República Dominicana. En lo que va de este año, dirás. En lo que va de este año, por supuesto. Sí. Es una cifra alarmante. Es realmente una crisis que tenemos y todo viene de la forma en la que vemos culturalmente a la mujer a Nevis. En la República Dominicana, nosotros vemos a la mujer como un objeto, como una cosa. Y eso solamente se ataca si atacamos la base cultural. ¿Cómo vemos a la mujer? Lo que se propone es que en ese currículum escolar haya una parte de enseñanza de lo que se llama perspectiva de género. Déjame yo ver la cámara. Es decir, perspectiva de género, no ideología de género. Son cosas completamente diferentes. Y de eso podemos hablar también más adelante. Perspectiva de género significa que tenga que el niño, varón, entienda desde niño que las niñas, que él puede compartir las tareas del hogar y que las niñas son iguales y tienen igualdad de derechos e igualdad de acceso a las mismas oportunidades. Obviamente también habría que fortalecer el tema del empoderamiento de la mujer para que participe más en la política. Ese es el segundo. El tercero. Si tú no has sido víctima, espero que no, alguien de tu familia ha sido víctima de un atraco. Es la verdad. La seguridad ciudadana es la preocupación aneudis del 66% de la población dominicana. El primer problema, antes de comer, antes de ir al hospital, antes de ir a la escuela, la preocupación del dominicano y dominicana es el tema de la seguridad ciudadana. Yo propongo asignarle a la seguridad ciudadana 2.200 millones de dólares, que es el 2% del Producto Interno Bruto. Esos son 100.000 millones de pesos. Coma de 100.000 millones de pesos. Exclusivamente a la seguridad ciudadana. ¿Para qué? Para que pase lo que nunca ha pasado, que es integrar el ayuntamiento y que en todos los países, todos los ejemplos, Colombia, México, Argentina, donde hemos visto que hay mejoría en la seguridad ciudadana, se integra el ayuntamiento con el gobierno central. No es posible pensar en seguridad ciudadana si no integramos a los ayuntamientos. Aquí hay un consejo de seguridad ciudadana creado por un decreto del presidente Medina en el 2013. No hay una coordinación efectiva. Bueno, obviamente basta ver cómo el problema de seguridad ciudadana es un problema constante, que persiste, pero que además tiene un efecto económico, Neves. La gente no sale, la gente no se recrea, la gente no sale a comprar cuando siente que puede salir y le puede robar su celular, su cartera, o puede inclusive ser víctima de violencia. ¿Qué pasaría si mañana tú ves que el presidente después de este programa, y es una pregunta un poco, si siquiera está distópica para llevarte al punto en cuestión, el presidente anuncia la creación de un fondo de 100 mil millones de pesos para atacar directamente la inseguridad ciudadana. ¿Sentirías que de repente o te cogieron al consejo o te plagiaron? No importa, honestamente, bueno, evidentemente me plagiaron porque ya este programa va a tener una fecha y evidentemente fue después. No, yo honestamente tengo que ser coherente con que mi preocupación es el país y la razón por la que yo estoy entrando en política es precisamente esa. Yo tengo una zona de confort, me siento, yo estoy seguro que tú vas a desarrollar empatía conmigo en el sentido de que yo tengo mi oficina y tengo un ejercicio digamos digno del derecho. O sea, yo no tengo una necesidad particular de entrar en política. Entonces, la única razón por la que lo hago es porque yo entiendo que hemos sido históricamente mal conducidos y he podido tener ya la independencia económica y profesional para poder integrarme a la política y no depender de ningún interés ni de ninguna posición o presión política o económica. Entonces, si el presidente hace eso que tú acabas de decir, bueno, bienvenido, qué bueno, y qué bueno que fue una idea que pudo salir de una propuesta que nosotros hicimos, pero lo importante que se haga, esa es la verdad. Y hay que ser coherente. Si nosotros estamos luchando porque tenemos un mejor país, lo haga el presidente, lo haga Neudis, lo haga yo, lo haga quien sea, realmente no debería hacer una diferencia. Bueno, Alberto, queda abierta la invitación para compartir contigo un poco más hablando de estos temas, otros temas, en otra ocasión, ya sea en Impolíticamente Correcto, donde se cae el show o el otro canal de Neudis Santos. Así que sí, este tema de, digamos, de las posturas políticas, que es un tema que particularmente pone a uno a trabajar mucho neuronalmente, pues siempre es un placer no solo trabajarlo, sino compartirlo también con la audiencia. A ustedes, gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado outdoor o 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 ¡Gracias!